Hubo una expresión, ¿verdad?, de ahí en redes, efectivamente directamente a la secundaria técnica 79. El director en su momento y la supervisora escolar, la ingeniera Juliana y el director Juan Manuel, atendieron estas situaciones que sucedió y que salió en redes, y hoy por la mañana lunes llevaron a cabo el protocolo de la revisión de las mochilas con los padres de familia, con la intervención de los padres de familia, no encontrando ninguna situación que pudiera alertar o alarmar a la población escolar. Lo hicieron con todos los alumnos, de acuerdo al protocolo que la Secretaría de Educación Pública ha implementado en su momento y muy a tiempo, y bueno, pues no hay ninguna situación. También te comento, porque esto puede ser ya del dominio público, también en otras escuelas secundarias, General la 4 y la 32, hubo situaciones más o menos parecidas, que los directores hicieron la misma operación en cuanto a revisión de las mochilas, hablar con los estudiantes, y también no se encontró ninguna situación. ¡Gracias! ¡Gracias!